Y la empresa encargada del desarrollo del videojuego de la NFL presentó la portada de la próxima edición del popular videojuego el cual llevará la imagen del corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey. El jugador de 28 años es el primer corredor en aparecer en la portada desde Adrian Peterson y Barry Saunders en 2013 y es el primer jugador no mariscal de campo desde Antonio Brown en 2018. El videojuego saldrá a la venta el próximo 16 de agosto para imagen. Alejandro Zúñiga